Bienvenido a la clase de hoy, esta integral pues es una división y es una división de potencias porque tenemos potencia arriba y potencia abajo, entonces aquí lo que hacemos es pues vamos a primero hacer la división y separamos las variables entonces esto nos va a quedar de la siguiente manera este es lo mismo que decir integral x entre x, ponemos e a la x entre e a la x diferencial de x más 2 sobre e a la x, ponemos aquí es integral también, diferencial de x entonces haciendo aquí las operaciones, x entre x se va y nos queda 1 entonces aquí nos va a quedar simplemente la integral de diferencial de x que es directa, más este 2 este 2, bueno esta y a la x hay que subirla para que esté arriba junto con la de x y nos va a quedar integral de 2 de e a la menos x diferencial de x entonces este 2 sale fuera de la integral y nos queda que de x más 2 integral de e a la menos x diferencial de x entonces esta segunda integral decimos que u es igual a menos x y de u es igual a menos diferencial de x entonces el menos lo pasamos para acá y queda menos de u es igual a de x sustituyendo los valores acá nos va a quedar igual integral de diferencial de x más 2 veces integral de e a la menos x pero menos x pero menos x es u u por de x que es por menos de u sacamos el menos y nos va a quedar integral de de x menos 2 integral de u diferencial de u integrando aquí la integral de bx simplemente es x menos 2 la integral de e a la u pues es e a la u pero u decimos que es menos x nos va a quedar integral es igual a x menos 2 e a la menos x y esta menos x para hacerla positiva baja nos quedaría integral es igual a x menos 2 sobre e a la x y en este momento aparece nuestra constante integración c y este sería el resultado de nuestra integral muy bien sigamos adelante no se vayan bien todo